¿Quién sabe que es por favor? Pero de los super chas sale, ¿verdad, Juan? De los super chas sale. Bárbara, Lupita, bárbara. ¡Qué mal! Perdón, perdón. Del rebe. Un, dos, tres. ¡Un! ¡Vamos! ¡Ay, señor! Bueno, aquí nos vamos a hacer el llame. ¡Ay, señor! ¡Chara! ¡Ay, lo que tenemos que hacer! Gracias a eso, don Apoy. ¡Chara, ¿qué le estás haciendo? ¡Ey! ¡Hágamele un agachón a ella! ¡Como! ¡Como! ¡Mierda! ¡Como! ¡Mejor a él! ¡Se me da! ¡Ah, ya, 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 ya! ¡Ah, ya, ya, ya! ¡Yo no! ¡No, pero ella no me apuesta más! ¡Por qué no me apuesta más! ¡Ay, a ver! ¡Por qué no me apuesta más! 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 ¡Ah! ¡Chavo! ¡Eh, Edith! ¡Y Edith! ¡Y Edith del palo así! ¡Y Edith hasta se queda aquí en el palo! ¡Es el empujón cuando les recibe! ¡Ah, si le gusta! ¡Ahí está humo! ¡Que se encargue! ¡Ay, está qué! ¡O de la izquierda lo que atrae con él! ¡Ey, el izquierdo! Y como ven, miren los cuernos, ¿qué anda? ¡Ah, pues por eso! Y Hugo, al grabarte así, anda ahí, velado. Al grabarlo, al grabarlo para atrás, los cabos se le dan pano como que es Bacaputa. Al grabarlo así, le ve uno para allá y el otro para atrás. Anda ahí, velado. Yo no sé si lo hagan, todo así. Ya se lo han querido llevar, por eso lo anda así. No, es un toro viejo ya. ¿Qué son esos cachos? Este cacho es el diablo, el diablo, el diablo patulino. Porque sale la femenina. Ah, bueno, pues póname uno. Ah, bueno, pues póname uno. Ah, ok, eso. ¡Bien, bien! Juan, vamos a ver, para Juancito. ¡Qué gusto! Gracias, bienvenidos. Gracias, bienvenidos. El protegería ¡Gracias! 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 ¡Gracias!